El mejor presidente que ha tenido Colombia en su historia está en la cárcel. Los más grandes bandidos que ha tenido Colombia en su historia están o en el campo sembrando el terror, o en las calles en Bogotá con la protección del Estado, o en el Congreso de la República o en la vicepresidencia del Senado. ¿No se dirá que no es este el país de las paradojas, de las contradicciones, de los absurdos? El abogado cadena con medida de aseguramiento el caso de los 7 millones. No vamos a emprender la defensa de cadena, tengan la seguridad. 7 millones o un millón o un peso es una conducta que tiene que ser examinada a la luz de la deontología jurídica. Y los jueces dirán la última palabra. Lo que no hay en ninguna parte, ni directa ni indirectamente, es una prueba que diga que el presidente Álvaro Uribe Vélez estaba de acuerdo con el procedimiento de su abogado, que lo consentía o que lo auspiciaba. No hay una sola, sencillamente porque no existe. Cadena, a su manera, muy a su manera, se estaba luciendo. Dios nos libre de abogados que se lucen así. Levantar la reserva del sumario es un imperativo moral. Y es un imperativo moral por una razón obvia. Primero, porque se trata nada menos que del juicio a un presidente de la república. El país tiene todo el derecho a saber por qué lo están juzgando y cómo lo están juzgando. Y, en segundo lugar, porque ese sumario no es secreto, sino en la medida en que los instructores quieren que sea secreto, no en la que manda la ley. ¿Cuántas filtraciones hemos tenido sobre el proceso a Uribe? No más filtraciones. Luz, más luz, claridad, apertura. Esperemos que la corte esta vez tenga un gesto de dignidad, de decoro, y levante la reserva sumarial. La deflación que amenaza la economía. En julio, el índice de precios al consumidor, o el índice de la inflación, como ustedes quieran, estuvo en cero. Quiere decir que en el año, año a año, se pone en 1,97. Muy por debajo del rango meta del Banco de la República. Es decir, está por debajo de las metas, lo que significa que es una deflación peligrosa, que es una deflación grave para el país. En junio, el índice de precios al consumidor cayó 0,38%. Y en mayo, había caído 0,32%. Eso, queridos amigos, traducido al lenguaje más elemental y más simple, es pobreza. La gente no tiene con qué comprar cosas. Y los que las tienen, las tienen que vender más baratas. No hay más remedio, no hay solución. Los precios caen cuando cae la demanda. Ese es un principio económico que enseñan en el primer curso de economía en cualquier universidad y en cualquier carrera que toque con asuntos económicos. La deflación es tan peligrosa como la inflación y señal de que las cosas definitivamente no marchan en la economía de que se trata. La confianza del consumidor en julio estuvo en menos 32,7%. El consumidor no tiene confianza. Esto tiene relación con lo que estábamos diciendo antes y eso se expresa en la deflación. Pero pues algún periodista entusiasta dijo que están mejorando las cosas. Un 0,4% sobre 32,7%. Seamos serios. Simplemente seamos serios. El consumidor colombiano no tiene confianza. No tiene la intención de consumir. No está consumiendo. Y estamos en periodo de deflación. A su turno, uno de los indicadores más reconocidos universalmente sobre la actividad económica es el consumo de energía. Pues el consumo de energía está cayendo. Hay dos tipos de energía, si ustedes quieren. El no regulado, que cae 7.1% y el regulado, que cae 19.4%. De manera que la situación es extraordinariamente grave. La reactivación económica no ha empezado. No hay horizonte visible para que la economía se reactive. Y esa es la verdad. Y nos tenemos que hablar con la verdad. Fue asesinado el fin de semana un exconsejal en Piamonte, Cauca, frente a la gente. Lo mataron en presencia de toda la gente de Piamonte. Y desde luego Piamonte es sitio de droga. Eso pongan en la firma. Cuando vean un crimen atroz, pregunten a qué distancia están los cultivos de coca. Y no se equivocarán nunca con esa pregunta. La cocaína definitivamente es el combustible de todas las desgracias de Colombia. La China no quiere a Trump de presidente. Una encuesta que tenemos y que es una encuesta de una encuestadora válida importante. Pone a Trump ya en el 51% de favorabilidad. Estamos en el mes de agosto. Las elecciones son en noviembre. ¿Qué va a pasar? La depresión. Una enfermedad terrible, espantosa. Me parece que exageran en las encuestas. Ojalá sea así. Pero están diciendo que 7 de cada 10 personas se encuentran deprimidas por el encierro, por la cuarentena. No creo que sea una depresión clínica. Sino que si a cualquiera le pregunta si está deprimido o si está exultante de entusiasmo por la cuarentena, pues ninguno dirá lo segundo. Nadie. Estamos en un estado de depresión, ¿no? De depresión clínica. No creo que lleguemos allá, pero esas son las cifras que dan. Cartel de la Doga 2, Francisco Ricaurte. ¿Qué fue lo que pasó con eso? ¿Eso es verdad o no es verdad? Francisco Ricaurte, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, miembro del cartel de la Toga. Porque aquí hay carteles de todo. Carteles de la cocaína, carteles del microtráfico, carteles de trata de blanca, carteles de robo de vehículos y carteles de la Corte Suprema de Justicia. Los bandidos están metidos allá y esos son los supremos jueces de la República. Hay un cartel de la Toga 2. Nos lo volvemos a preguntar. Las Farc querían asesinar al gobernador del Meta para disminuir el impacto que la noticia tiene, dicen las disidencias de las Farc. Mentiras. Son las Farc, las mismas. Las Farc no son sino una. Y tan no son sino una que los bandidos que están aquí, disque haciendo política, conservan todo. Conservan el nombre de Farc. Pues las Farc querían asesinar al gobernador del Meta, que recuerden ustedes, fue el gobernador que denunció la tala inmisericorde de bosques para sembrar más coca, promovida, ¿por quién? Por las Farc, claro que sí. Y esa es la paz de santos, ¿no? Tenganlo presente. Murió Gabriel Ochoa Uribe, el gran técnico, el técnico con más resultados positivos. A unos gustará su estilo de juego, a otros no. En lo que no hay duda ninguna es en el trabajo, en la voluntad de servicio, en la capacidad que tenía para influir sobre la gente y sobre sus jugadores. Gabriel Ochoa Uribe murió a los 90 años, un ejemplo para las nuevas generaciones. Estados Unidos pasa los 5 millones de contagios. Estamos hablando de una proyección de muertos de 300 mil de aquí al final del año. ¡Qué horror! Nuevas ayudas designa Trump para la gente más pobre en los Estados Unidos. El debate jurídico es si tiene facultades el presidente Trump para dar ese tipo de ayudas. Desde luego es con el dinero del Tesoro Público. Claro que sí. El Brasil supera los 3 millones de casos y los 100 mil muertos. La gripiña del presidente Bolsonaro. En julio se crearon 1 millón 800 mil empleos en los Estados Unidos. La tasa de desempleo sigue siendo alta, pero de todas maneras esto sí marca una tendencia. 1 millón 800 mil empleos son muchos empleos nuevos en los Estados Unidos. China sancionará 11 americanos, incluidos los senadores Marco Rubio y Ted Cruz. Es una retaliación por las restricciones que los Estados Unidos han impuesto a funcionarios de Hong Kong, incluida la primera ministra de Hong Kong. China, desde luego. Puerto Rico. Increíble. Estaban en votaciones y saben ustedes por qué no pudieron concluir y por qué se harán en una próxima jornada. Porque no había boletas. Bueno, eso pasa en Puerto Rico y vaya uno a saber dónde puede pasar una cosa similar. Los Estados Unidos recomienda no viajar a Colombia. En este momento la recomendación es puramente inocua porque no hay viajes a Colombia. Pero como se espera reactivarlos, nos vamos a encontrar con que los primeros y más importantes visitantes del país, los norteamericanos, tendrán recomendación de su gobierno de no venir a Colombia. Y no solamente por el coronavirus. Hay muchas razones, esgrimidas por la Secretaría de Estado, para decirle a sus conciudadanos, no visiten ese país. Colombia cerró ayer con 10.611 casos y 302 muertos por coronavirus. Se trata de una cifra disparada loca. Este número de los 10.000 era el que mirábamos con horror cuando Europa estaba infectada en el peor momento. Y llegaban a 10.000 y se mantenían en 10.000 y aquello era la pandemia más feroz. Y los países europeos como Italia, como Francia, como España, que tenían esos 10.000 casos, son bastante más poblados que Colombia. El señor caído de Monserrate, peregrino en Bogotá, que nos dé su bendición, lo decimos sin pedirle permiso a los que hablan del Estado laico y de la libertad de confesiones. Cada uno tendrá la confesión que quiera. Nosotros pedimos humildemente la protección del señor caído de Monserrate. Explotó una mina antipersona en Frontino, Antioquia. No hay que preguntar quiénes la pusieron ni para qué la pusieron. Dos personas heridas, una persona muerta y sigue la tragedia en Colombia. Pero, de fumigación aérea, nada de nada, de eso ni se hable. La crisis financiera de las universidades. Es una crisis dramática. La universidad nacional, que tiene unas tarifas muy bajas y en razón siempre de la capacidad de pago de los padres del alumno, tiene una caída de 40% en las matrículas. Escuchen la cifra. 40% en las matrículas. Esta sí es definitivamente la gran depresión. Rally de motos en Dakota del Sur. En los Estados Unidos no han descubierto que tienen coronavirus. No han descubierto que van para 300.000 muertos. No han descubierto que superaron los 5 millones de contagios. Un rally de motocicletas. 250.000 espectadores. En su inmensa mayoría, sin tener siquiera un tapabocas. Pero quieren que la pandemia doble la curva. En Beirut se pasó del dolor a la ira. Monserrat Fernández nos hablará del tema. Se dobló la venta de armas en Estados Unidos durante julio. ¿Por qué será? ¿Está muerto Diosdado Cabello? Cuando empiezan las explicaciones y las farsas en esos regímenes comunistas es porque suena el río y probablemente lleve a un músico ahogado. Diosdado Cabello. Entonces Maduro conversa con él con una voz que no es la de Diosdado. Y sacan una imagen de Diosdado Cabello tomada a distancia borrosa. Puede ser cualquiera. ¿Murió Diosdado Cabello? Nos volvemos a preguntar. Cuarentena obligatorio en La Habana por rebrote. Mientras tanto, Nueva Zelanda anuncia que lleva 100 días sin coronavirus. 100 días. Más de tres meses. Sigue el conflicto sobre TikTok y WeChat. Hablaremos con la Universidad Sergio Arboleda sobre el particular. Y en hoy en la historia. Hoy, 10 de agosto, se cumplen dos fechas fundamentales en la vida del libertador. Llega triunfante a Bogotá después de la batalla de Boyacá en 1819. Y en 1830, en un día como hoy, agosto 10, recibe Bolívar la noticia más que dolorosa de que el Ecuador ha resuelto separarse de Colombia. Como lo estaba decidiendo Venezuela, se partía en muchas partes, en pedazos, la idea de la unidad bolivariana, el caos y la anarquía. De todo esto y de mucho más, hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. El ritmo de contagios y de fallecimientos a causa de la COVID-19 en Colombia no se detiene. Y mantiene las cifras de contagios sobre los 10.000 casos diarios y sobre los 300 fallecidos cada 24 horas. Y es que ayer se registraron 10.600 nuevos casos, con lo que la cifra total de contagios confirmados en Colombia alcanza los 387.481 casos. Mientras que la cifra de fallecidos ya superó las 12.840 personas. Y todo esto en medio del encierro, un encierro que ya tiene agotada a la ciudadanía y que aparentemente no está dando los resultados esperados. Pues de estar dando los resultados esperados, la curva ya habría sido contenida y no estaríamos registrando más de 10.000 nuevos casos diarios. Y es que el desespero es evidente en las calles, el desespero es evidente en las carreteras. Cuenta de ello, pues lo da la cifra, por ejemplo, de las órdenes de comparendo generadas este fin de semana en el departamento de Cundinamarca. En donde la gobernación ha reportado que más de 700 vehículos fueron devueltos o retenidos durante este puente festivo, puente invertido, de personas de la capital del país de Bogotá que pretendían circular por las vías del departamento. Es el récord histórico de comparendos de la policía de tránsito en Cundinamarca. Y precisamente se da por cuenta de la cantidad de gente que pretendía salir de Bogotá para tomar algo de aire y escapar a ese encierro. Un encierro que se ha impuesto y que se ha hecho de manera estricta, además, en algunas localidades de Bogotá, con una rotación, con una alternancia entre localidades. Y ante lo cual la alcaldesa de Bogotá, además, también ya salió a decir este fin de semana que no continuaría extendiendo estos aislamientos restrictivos o estrictos, mejor, después de que termine este periodo, este ciclo de aislamientos. Que ya se atendrá a lo que disponga el gobierno nacional, pero que estos aislamientos por localidades de manera estricta no continuarán a futuro. Así pues que es la decisión de la alcaldesa de Bogotá en medio, de nuevo, del desespero de la ciudadanía por el encierro. Y también al ver que no está funcionando un encierro estricto como el que se ha impuesto en Bogotá y, en realidad, en todo el país. Así están las cosas, así están las cifras. Seguimos sobre los 10.000 casos nuevos de coronavirus cada día y seguimos sobre los 300 fallecimientos diarios en el país. Nada menos que eso. Más de 10.000 casos por día es la cifra fatídica que había en Europa en lo peor de la pandemia. En eso estamos y llevamos ya muchos días de lo mismo. Y la gente no obedece, la gente no hace la cuarentena, de manera que nos quedamos con el pan y sin el género. Muchos deprimidos por el encierro y muchos otros infectándose en la calle. Resultado total, el desastre. Montserrat Fernández. Contra de Información y el del ministro de Exteriores, que, curiosamente, este último, el ministro de Exteriores, renunció un día antes de la explosión y declaró que Líbano estaba en camino de convertirse en un estado fallido. Lo cierto es que miles de personas se manifiestan y la tensión aumenta minuto a minuto. El sábado, por ejemplo, decenas de personas entraron en la sede del Ministerio de Exteriores libanés y en el de Energía. La protesta, convocada bajo el nombre El Día de la Ira, gritaba dimisión, dimisión e intentó entrar a la fuerza también en el Parlamento respondiendo entonces los antidisturbios con gases lacrimógenos. Hubo fuertes enfrentamientos. Afortunadamente, la comunidad internacional se ha volcado en el Líbano y los países participantes en la conferencia de donantes liderados por Macron se comprometieron a enviar 250 millones de dólares de ayuda gestionados, eso sí, por la ONU y varias ONGs, porque como pueden imaginar, nadie confía en el gobierno. Y la directora del Fondo Monetario Internacional condicionó la entrega de miles de millones de dólares a que el gobierno haga reformas y recordó que ya antes de la explosión llevaban meses intentando negociar y exigiendo reformas y que no lo habían conseguido. En definitiva, la explosión que borró la vida de tanta gente hizo explotar también la paciencia de los libaneses que ya no aguantan más, ya no aguantan a una clase política corrupta y nefasta. La pregunta es, ¿quién responde por ese desastre tan espantoso y cómo se recuperará Beirut de esa tragedia y de la tragedia de su clase política? ¡Qué horror lo que está pasando en el Líbano! ¡Qué horror! La clase política no solamente es corrupta acá en Colombia, para desgracia de la humanidad que la tiene que sufrir. Demar Córdoba Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Dice nuestra Constitución en su artículo 15, la correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptados o registrados mediante orden judicial en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Y esto se los presento porque precisamente este derecho fundamental, artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, no le fue respetado al presidente Álvaro Uribe Vélez, quien carece de toda garantía en el proceso judicial en su contra. Sin existir orden judicial que mediara como corresponde, fue interceptada su línea telefónica por un mes y dos días por parte de agentes, obviamente del CTI, por orden de la Corte Suprema de Justicia. Recuerdan ustedes, en un proceso que trató de justificar el exmagistrado Barceló. Ayer, sobre mediodía, la periodista Vicky Dávila de la revista Semana dio a conocer la audiencia ante la Fiscalía del técnico investigador Oscar Álvarez, el hombre que recibió la instrucción de interceptar la línea telefónica que terminó por ser la del presidente Uribe, y no la de Milton Córdoba, el hombre que era investigado en un marco de un proceso en la Corte Suprema de Justicia. Este analista del CTI, Oscar Álvarez, reconoce que en la mencionada audiencia ante la Fiscalía, que él recibió la orden de adelantar esa interceptación, pero que desde el primer momento, él mismo puso de presente que la persona que estaban escuchando era el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y no Milton Córdoba, entre otras tantas revelaciones que hace en esta audiencia que fue revelada por la periodista Vicky Dávila. Aquí uno de los fragmentos donde, precisamente, explica qué fue lo que hizo para reportar del asunto a la Corte Suprema de Justicia a los pocos días de haber sido encargado de empezar a escuchar esa línea telefónica. ¿Cuándo hay referencia al informe respectivo, a qué informe se refiere? Al informe, cuando digo, no es la persona que se está escuchando, es otra persona. ¿O sea, es el informe de cancelación? Bueno, se sugiere la cancelación, vuelvo y reitero, se sugiere la cancelación porque el objetivo no era el que me habían dicho. Pues muy claro quedan estas declaraciones que entregó la Fiscalía el analista del CTI, Óscar Álvarez. Y como queda demostrado por este testimonio, Álvarez había informado de manera oportuna y de manera verbal también, además también por escrito, que estaba interceptándose la persona equivocada, pero no le pidieron suspender de manera inmediata las escuchas que ya, doctor Fernando y compañeros de la mesa, oyentes, eran ilegales y no sirven para ser incorporadas al proceso del presidente Álvaro Uribe Vélez. Pues mucho de este proceso nace de las conjeturas de lo que sale de las llamadas del expresidente Uribe. Es evidente que una persona como el exmandatario sabe muy bien que era escuchado, por lo que no existen. Por lo menos no las han revelado una sola llamada donde el expresidente Álvaro Uribe Vélez ordene pagos a testigos o presiones para testificar a su favor, contrario a lo que pretenden demostrar en las más de 1.500 páginas del auto que ordena su detención. Jamás este país entenderá, doctor Fernando, como la Corte Suprema de Justicia, que hoy tiene en la cárcel al expresidente Álvaro Uribe Vélez, dejó en libertad a un criminal como Santrich. Como prueba de toda su actividad, la Corte Suprema de Justicia no ha hecho una cosa distinta que tratar de justificar lo injustificable. Una prueba ilícita no puede servir de soporte en un proceso judicial. Así de simple. Una prueba ilícita es un delito. Una interceptación telefónica no ordenada es un delito. El señor Barceló debe estar en la cárcel. Y todos los magistrados, todos, que se sirvieron de una prueba ilícita, es decir, de la comisión de un delito, tienen que estar es en la cárcel. El presidente Uribe debía estar en su columna en el Senado y los magistrados de la Corte por este delito, solamente por este delito, sin hablar de las demás cositas que tendríamos para analizar, debían estar en la cárcel. El presidente Uribe debía estar en la cárcel.